La directora de un video musical de Niins publicó mensajes de texto entre ella y Min Heejin, los cuales rápidamente atrajeron la atención de los internautas coreanos. Esta conversación la publicó a través de su Instagram el día 22 de mayo. En los mensajes, Min Heejin primero sube un artículo criticando al exitoso escritor de K-dramas, No Heein Kyung, esto por la representación obsoleta de las mujeres en Orl Blues. Min Heejin en los mensajes le pide al equipo de D-Shin, la directora creativa del video musical de Niins, que se desvíe de tales representaciones femeninas para Nioyins. Algunos mensajes en cuestión dice, chicos, este es el mundo en el que vivimos, un mundo donde incluso No Heein Kyung es criticado por estar desactualizado, así que tengan cuidado al redactar historias y editarlas en el video. Pero repasen estas palabras clave para que haya coherencia en todo el video, amarse a sí mismo, tener sus propias sensibilidades, mentes independientes, una red saludable y tener el coraje de nunca culparse a sí mismo a pesar de sus luchas. Ustedes deberían revisarlo ya que son ustedes quienes editarán y filmarán, aunque creo que nuestras narrativas ya son así como dichas palabras. Solo lo estoy enfatizando de nuevo, ¿de acuerdo? Este extenso mensaje muestra claramente cuán consciente es Min Heejin de la mujer que quiere que Niins represente en la industria, una que sea valiente, fuerte e independiente. Los internautas, por supuesto, reaccionaron al mensaje con abrumadores elogios. Muchos apreciaron el sentimiento de Min Heejin y expresaron que ella era digna del título de la innovación más progresista del K-pop.